El 27 de octubre, las elecciones nacionales. La lista está encabezada por el propio senador Larrañaga. En segundo lugar, el intendente de Colonia, Carlos Moreira. Y en tercer lugar, la historiadora, escritora y docente, Ana Ribeiro, que nos acompaña hoy aquí. Ana, buenos días, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. La 2004, que ya tiene su historia, como el número lo indica, porque en aquel momento hacía referencia al año, ahora ya. Ahora ya tiene antigüedad. Que siempre es una cosa muy apropiada. Siempre habla en política. Bien, asesora de Jorge en temas de educación. Estuviste en realidad en una lista, pero prometiste ir si no salías electa en aquel momento. ¿Por qué cambiar ahora y estar más expuesta? Bueno, porque las cosas cambian a su alrededor, ¿no? Cambia uno en términos personales, cambia el país, cambian las circunstancias. Y bueno, me pareció que en esta no alcanzaba solo con la asesoría, que Jorge precisaba más cosas y más participación directa. Y que bueno, él vale el riesgo. ¿Sigue siendo la educación uno de los temas claves, fundamentales? Sí, sí. Toda la campaña de vivir sin miedo ha upacado un poco que el cerno de la propuesta de la arañada desde largo tiempo ha sido siempre el tema educativo, ¿no? Y me parece que eso es importante y hay que recordarlo. ¿Vas a votar la reforma? Luego de pensarlo mucho, sí. La pensé muchísimo, muchísimo, porque no me convencía desde el principio. Pero me tomé los meses necesarios y finalmente, sí. Porque vos creés que en realidad el camino pasa por otro lado, que el camino más importante pasa por otro lado, pero que esta en realidad no lo va a trancar. Claro, la educación es fundamental. Y eso creo que en Alianza lo tiene todo el mundo muy claro. Y Jorge el primero, ¿no? Que no es una propuesta aislada, porque el tema educativo es fundamental. No haces nada con decir refuerzo, medidas. Respondo a esa angustia de la gente, que es real. A esa situación, hoy miraba el diario antes de venir. La mitad de los negocios han sido, han tenido algún atraco, cuando no cinco seguidos. Eso es desesperante. Y que haya una respuesta a eso es evidente que está bien y políticamente es lo que el cuerpo político tiene que hacer. Porque lo inadmisible es que te vengan con un consuelo de decirte, bueno, pero mira que en otros países está peor. Es como una burla. La gente que se siente desesperada y que ve que las cosas se van de las manos y que le ha cambiado el mundo a su alrededor, que le ha cambiado el barrio, que le ha cambiado el comportamiento, que ya no sale con una cartera a la calle así a saque, cuando ves que todo está alterado y el consuelo que te dan es tan simple como eso, esto no es una respuesta política adecuada. Yo entiendo que cuando se está en el gobierno, es una cosa muy básica el tratar de decir que si hay una inundación, después de la inundación la frase de los políticos responsables del gobierno en ese momento es, pero está todo bajo control. Porque sería inadmisible que te dijeran, estoy desbordado por la situación. Eso cuestionaría su razón de ser. Y yo entiendo que siempre hay que ser políticamente correcto, pero la obcecación en no reconocer que si está frente a algo grave, me pareció como una burla a la gente. Y la respuesta a la arañada va en ese sentido. O sea, decidiste que son las dos, o sea, tanto la reforma y trabajar en la educación pueden ir de la mano. Deben ir de la mano, deben ir de la mano, las dos cosas juntas. Porque si solo aplicas medidas de disuasión, que en definitiva son las que proponen el vivir sin miedo, y no las acompañas de medidas que impliquen una reforma de la sociedad en algunas cosas básicas, eso no tiene resultado ninguno. Lo que pasa es la educación, serían soluciones a mediano plazo. Eso es lo desesperante, ¿no? Porque la política tiene una cuestión de inmediatez, de demanda y de hoy muestro el resultado. Y yo creo que a este país lo que le hace muchísima falta es una generosidad del cuerpo político muy grande para apostar a cosas de cambio a largo plazo. Aunque se sepa que el crédito no te viene de inmediato y que quizás lo cobre otro año después, ¿no? Bueno, pero, Ana, ¿y eso? Pero hay que hacerlo. Perdón, me preguntaste... No, ¿qué cambiarías a la educación? Decís, estos cambios que hay que hacer. Bueno, hay una serie de medidas, Edu y 21, que Integro desde el principio, las ha explicado muy claramente, ¿no? No quisiera quitarle la autoría a una cosa tan importante. Está presente en el programa que tuvo la reñaga siempre y está presente en el programa del Partido Nacional. Yo creo que hay tres o cuatro cosas fundamentales dentro de la cantidad de propuestas técnicas que hay, porque una cosa es cierta, y es que el tema de la educación es un problema desde hace tan largo tiempo que propuestas hay en cantidad y respuestas técnicas hay en cantidad. Que luego la inmediatez parece tapar las cosas, porque tú, madre, sabes que hay un problema allí, pero llega el momento, tenés que salir a trabajar, la escuela te da una respuesta, dejas al niño en la puerta, luego te dicen que pasó bien el año y te despreocupás. No es una cosa tan acuciante como es la seguridad o como es el sueldo. Esas dos cosas te importan mucho más. La educación a la gente en general le importa bastante menos. Y es natural que así sea, porque parece que hay un paliativo que es, llega al sistema educativo, lo pongo allí, y hay un cuerpo técnico que se encarga. Pero luego hay que tener visión, la gente tiene que tenerla, y el cuerpo político también, de aunque esa sea una inversión a largo plazo, hay que hacerla, porque la educación no está resuelta nunca. Y no vendrá nunca un José Pedro Varela que solucione todo de una sola vez. No vendrá nunca una propuesta perfecta que nos quite el problema de la educación. No habrá una reforma de una sola vez y para siempre o por lo menos mucho tiempo. La educación está siempre un paso atrás de lo que se está haciendo. El día que tú estrenás una reforma y decís esto es maravilloso, hemos trabajado durante tantos años, es lo último, es como el cero kilómetro. En el momento que sale de la tienda, ya está viejo y perdió el valor. Pero pasó la puerta y cambió. Y esto es exactamente igual. Claro, pero por eso no vas a renovar nunca el auto y andar diez pasos atrás en vez de uno. El vértigo de los cambios te exige permanentemente estar reajustando. Entonces, la educación será siempre un problema, pero puede ser un problema acuciante y vital para sostener una sociedad en proceso de transformación muy grave. Una sociedad que se siente presa del delito, una sociedad que siente que pese a 15 años de bonanza, la pobreza de verdad no ha sido abatida y se han multiplicado los territorios bajo descontrol del Estado. Entonces, si no doy una respuesta desde la educación junto con la disuasión, no tengo una solución integral a las cosas. A veces en esa, capaz que simplificación o velocidad que existe la política, que exige la política en esto de que hablabas de los tiempos y cómo a veces apostar al mediano plazo al político no le es redituable. La arrañada alianza nacional no ha sido un poco víctima de esta campaña que la posicionó en el imaginario muy a la derecha con los militares en la calle y que dejó libre un espectro más wilsonista del Partido Nacional, donde las propuestas en educación, es verdad que han estado, vos estás en el 2021, Guillermo Fossati ha trabajado en estos temas. Muchísimo, y Daniel Corvo. Muchísima profundidad, Daniel Corvo. Ellos han trabajado infinitamente más que yo. Y sin embargo, eso no está visible para la gente. El que viene con las propuestas de educación, de repente está Alvi con los liceos o incluso Luis Lacalle, pero no está en el imaginario que la arrañada tiene gente y propuestas importantes en materia educativa. ¿Le pesó eso? ¿Eso fue un error político, digamos? ¿Cómo lo decías ahora como política? No sé si es un error y en todo caso no sé de quién, pero es real lo que tú decís. Para la gente es como que la arrañada se corrió a la derecha por la campaña de vivir sin miedo. Y yo estoy muy convencida de que no es así, que es auténticamente un centro político, como el buccionismo históricamente requiere que lo sea. Y los larguísimos años de propuestas educativas, yo recuerdo cuando alguna burla incluso recibimos cuando fuimos todos a Finlandia. Jorge fue el primero, dijo, quiero ir, quiero ver, pero vengan ustedes conmigo que saben de educación, que me explican mejor las cosas. Quiero entender cómo es que se puede. Y a la vuelta le tomaban el pelo cuando él hablaba de Finlandia. Claro, hubo hasta caricaturas y le tomaban el pelo cuando hablaba de Finlandia. Y fue un intento, pero de verdad, honestísimo, profesional, recorrimos todo, fuimos a universidades, fuimos a escuelas, nos explicaron todas las cosas, nos recibió el Parlamento, volvimos todos habiendo aprendido cosas importantes. Las propuestas, Daniel Corvo ha trabajado muchísimo, Guillermo Fossati otro tanto, con propuestas así, de sistemáticas e intensas. Ana, ¿y el presupuesto es un tema de dinero? Porque además el año... No, no es solo de dinero. El próximo periodo va a tener complicadas con el tema del presupuesto. Por supuesto que no es solo de dinero. Y no es solo que se alcance el tanto por ciento para el sueldo de los docentes. Es posicionar al docente en otro lugar social. Creo que ahí hay una clave fundamental. Y eso fue una de las cosas que vimos en Finlandia. Era un honor, era una lista de espera. Eran gente con formación universitaria. En la que veías un grado de experimentación con la educación intensísimo, ¿no? Por ejemplo, la universidad nos llevaron a una especie de... La gente lo va a entender porque lo han visto en las películas policiales, ¿no? Cuando pasa algo dentro de una habitación y tú tenés un vidrio que no te ven y estás observando la escena. Y eran todos estudiantes universitarios tomando notas y estaba del otro lado una maestra de preescolar con niñitos pequeños. Y decían, hacemos esto porque una es la conducta con el maestro presente y otra con el maestro ausente. Y tenemos que entender cuáles son los liderazgos, cuáles son las necesidades. Entonces tú veías un taller de experimentación, un laboratorio social. Y ellos tienen unas exigencias académicas inmensas para los docentes a los que están formando todo el tiempo. Porque ese docente luego tiene que lograr la inclusión que le reclamamos a la sociedad siempre. Porque no hay sociedad justa si no hay una inclusión verdaderamente garantida en la que el Estado se comprometa y el resto de la sociedad también. Porque los que ya están adentro tienen que también colaborar. Y ese llamar a toda la sociedad a que lo haga es duro. ¿Y todo eso es realizable acá? Ay, yo espero que sí. Si no fuera realizable, bueno. ¿Y cuánto puede llevar? Muchos años. Muchos años. Ana, además como historiadora hablaste recién de algunas medidas de derecha y se habla y se discute mucho hoy qué es el centro, qué es derecha, qué es izquierda. Y vos misma en Galería dijiste antes pensaba que la posición correcta del mundo era la izquierda. Claro, porque yo nací en el 55. Entonces, soy un producto de mi generación. Nosotros pensábamos que lo correcto en el mundo era la izquierda. La izquierda ha tenido una narrativa que la ha acompañado donde siempre ha estado, quizás porque fue oposición tanto tiempo, siempre ha estado en el lugar correcto desde el punto de vista moral. Siempre ha hecho las propuestas que son aplaudibles, siempre. incluir, repartir de manera correcta, condolerse de los... Sí, me decepcionó no solamente nuestra izquierda, me decepcionó la izquierda en el mundo, me decepcionó Cuba, me decepcionó Venezuela, me decepcionó la Unión Soviética. Y los conceptos en términos ideológicos hoy, ¿qué sentido tiene el manejar los conceptos de izquierda, derecha? Y es muy relativo. En la academia eso está bastante claro, pero claro, a nivel de divulgación todavía hay algunas cosas que se siguen utilizando, algunos términos. ¿Es simplificar demasiado? Es simplificar demasiado. ¿Qué es izquierda? ¿Qué es derecha? ¿Qué es ser conservador? ¿Qué es ser liberal? ¿Qué significa hoy ser republicano? Son todas cosas que de verdad ameritan un análisis en términos de historia conceptual muy complejo. Yo creo, no sé cuánta gente suscribe hoy lo de la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Y cuánto de vigencia tiene aquel viejo concepto del vallismo las clases son diferentes, el Estado debe proteger al más débil, pero las diferencias Tocaste igual algo que está muy en discusión es que, ¿dónde está el vallismo hoy, no? ¿Dónde está el vallismo? ¿Dónde está el serenismo? ¿Dónde está el marxismo? ¿Dónde está el liberalismo? ¿Dónde está el wilsonismo? ¿Dónde está la república y el republicanismo? ¿Dónde está todo el mundo? Uy, uy, que hace fecha. Yo confieso, ustedes, menos mal que me han esperado con cosas ricas, porque yo vine, en mi casa me preguntaban, ¿de qué vas a hablar? No sé. Alguien dijo, ¿será que vas por Artigas? Porque yo es 23, y bueno, todo es posible, no lo sé, no lo sé. No, pero bueno, y hablando de Artigas y de Marín y Ríos, ¿no? Y de Cabildo Abierto, ¿cómo tomás la irrupción en tan poco tiempo de esta cuarta fuerza política? Porque se ha instalado con una cuarta fuerza. Donde ayer además él dijo que a los partidos políticos le falta artiguismo al resto de los candidatos y de las propuestas políticas. No, yo no creo que le falte artiguismo en este país a nadie. Tenemos artiguismo en exceso. No digo que sea malo, digo que lo tenemos en exceso. Es el único país que tiene en cada plaza pública un busto Artigas, en cada oficina pública un retrato o un busto. Y yo recuerdo siempre que Pantastía Sarán supo sacar una foto fantástica, que era una fábrica que creo que ya no existe, que hacía unos pequeños bustos de Artigas de plástico que imitaban el bronce. Y él tomó la cadena, la cinta de producción en masa, ¿no? Yo recuerdo siempre aquella foto de Pantastía Sarán. O sea, no me digan que hay poco artiguismo en el país cuando es el referente al que todo el mundo acude. No hay un pueblo que no tenga la avenida Artiga. ¿Fuiste docente de Maní de Ríos? Sí, en la Universidad Católica donde en una licenciatura que luego dejó de existir en historia, pero que en aquella época había, estoy hablando de los años 90, por supuesto había mucha gente adulta y había algunos alumnos incluso mayores que yo y él estaba. Había gente de la Marina, había gente de la Fuerza Aérea y estaba Manini. Y tuve un militar por año durante tres o cuatro años, Manini fue uno de ellos. Y ya entonces el tema Artigas le interesaba muchísimo y su trabajo, recuerdo, uno de ellos muy bueno era sobre Artigas. Mira, ya tenía el tema en la cabeza. Sí, y como directora del Instituto de Historia de la Universidad Católica y docente, ¿cómo te cayeron las declaraciones de María Julia Muñoz sobre las universidades privadas? Y yo te tendría que decir que me enojé, pero en realidad me dio una pena porque eran para enojar, pero sobre todo eran para lamentar. Porque luego María Julia quiso arreglarlo y retractarse. Y más o menos, vale la pena recordar lo que dijo, para ir a las palabras textuales. Dijo sobre la calle Pou en una entrevista en Del Sol, no tiene experiencia de trabajo ni de estudios más que en la Universidad Católica, o sea, un grupo selecto donde se paga. No tiene capacidad para ser presidente a mi momento de entender. Y después se les dijo, bueno, en realidad no me refería a la institución, sino a una persona que fue a esa institución. No sé cómo se sale eso del grupo selecto donde se paga, pero bueno, quiso llevarlo a que era solo contra la calle Pou. Yo creo que en la universidad hay grupos selectos, pero son selectos de la mejor selección en el sentido que detrás de ellos hay gente que puede pagar con facilidad un curso privado y hay otros que pagan con enorme dificultad y hace toda la familia un sacrificio que no te imaginás para que el hijo tenga unas garantías que entienden que la Universidad de la República no les da. Y eso es absolutamente legítimo, pero además en esa universidad se selecciona gente que no tiene la más mínima posibilidad de llegar a estudiar y se le dan becas totales en un número muy grande todos los años a todos. Y bueno, todos ustedes habrán leído la nota que salió calculando cuánto salía una carrera en la Universidad de la República y cuánto tenían que pagar los contribuyentes además de las familias y cuánto salía en la Universidad Católica. Y eso es en sí mismo una respuesta. Ha circulado por todas partes así que no voy a abusar en reiterar esos términos. Pero lo que más me dolió fue esto. María Julia Muñoz es Ministra de Educación y Cultura. La Universidad Católica es una universidad habilitada que tiene títulos que se expiden con la salvaguarda de que el Estado habilita. Entonces la pregunta y por ahí mi pena, ¿no? Como una ministra que no cree en las certificaciones que ella misma expide en definitiva. Está engañando a la población porque ese sitio selecto no da. La población sabe que no es así. Todo este país está atravesado de estudiantes que han salido de nuestra casa y de los cuales estamos todos muy orgullosos. Yo me siento del otro lado de la pantalla y veo mis exalumnos sentados en los mejores lugares de los medios de comunicación. Hay otra discusión. Y le pasa a los médicos, le pasa a los abogados, a los médicos en breve porque tenemos Facultad de Medicina ahora. Yo soy agnóstica y nunca tuve un problema en la Universidad Católica. Es la única universidad que tiene a la vez una cátedra de judaísmo y la única cátedra del islam que existe en el país. Y el rector, un sacerdote jesuita, se ha sentado con los profesores a recibir el Año Nuevo Judío y nos han dado los docentes judíos una clase de cuál es el ritual, cuáles son las cosas que celebran, por qué hay miel, por qué hay tal tipo de bizcocho. Ha sido una jornada maravillosa. Es una universidad privada, sí, y hay que pagar, sí, pero hay becas y hay excelencia y se busca la excelencia permanentemente y es el ámbito de mayor libertad que he conocido en este país. Claro que me enojó, pero por sobre todo me dio pena. Una ministra de Educación nunca tendría que haber dicho eso. No, me quedaba pensando también, reflexionando sobre lo que es la discusión del funcionamiento del sistema universitario en sí mismo, una discusión que el asterismo ha planteado más de una vez respecto a la justicia social o no que implica la universidad pública como está planteada hoy y en realidad quiénes le terminan pagando la carrera a quiénes, ¿no? ¿A quiénes? ¿Cuál es el porcentaje que termina accediendo, sí, a universidad gratuita entre los más pobres y cuáles en realidad son gente que por lo menos tiene más recursos que los que pagan impuestos para que ellos vayan a la universidad? Pero bueno, es una discusión... La universidad siempre es una élite, no puede la masa entera de la población ir a la universidad, eso es irreal y eso hay que reconocerlo, siempre es una élite, los universitarios son siempre menos del 10% de la población y se los repetimos a nuestros alumnos, son privilegiados, tengan la responsabilidad moral que eso implica. Ana Ribeiro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto estar de este lado, siempre los veo del otro. Soy una fiel escucha todas las mañanas. Muy bien, hoy podés compartir las media luna, siemprecitos. Dado que no sabía si hablaba de artigas o de qué, me las merezco. Estoy como la propaganda de L'Oreal, yo las merezco. Te lo enviamos a domicilio. Muy bien, vamos a actualizar hasta ahora los datos de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!